¡Yiii! Buen ítem, tío. No me quejo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vale, tenemos moneda de 5, de full. Vale. Y nada, a ver qué tal, tío. A ver qué tal se comporta esta vez. Y lo dejamos por lo menos en un Dita, como hoy, una rasilla bien altía, porque puedo estar un poquito más de tiempo. ¿Vale? Y vamos a ver hasta dónde lo podemos dejar, ¿no? Y aparte, como he faltado ayer, entonces se ha como retrasado un Dita. Entonces tengo que recuperar los Dita que tengo yo adelantados con los vídeos de YouTube, ¿no? ¿Vale? Y encima el sábado, vamos a ir a esto, al manga-fed de aquí de Jerez, ¿vale? Y que, claro, haré el directo por la tarde-noche, ¿vale? Por la tarde-noche, tío. Vamos a entrar. Vamos. Vamos a mirar qué hay en la secreta. Vamos a mirar si aquí hay monedas. Gracias. Un detalle por tu parte, hombre. Eh, ¿me voy a llevar esto? Ay, qué pena eso. Directo nocturno, ¿eh? Sí, 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 tío. High Priestess. Rompemos aquí. Nada. Tenemos un Default y un High Priestess, ¿eh? Esto es... Esto sí que es como... Revisar bien el piso ese, ¿vale? Vamos a entrar. Upi, encima. Muy bien. Ah, está bien, ¿eh? Vale, a ver si tú me das una moneda al menos y me pillo el... Las cargas están rápidas, ¿vale? Y si no, pues nada. Al carajo. ¡Hola, Pishabi! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal el inicio de la semana ese, ¿vale? Pero qué bien. Y espero que esté bien todo el alto. Espérate, ahora... Decía reservarme la bomba, tío. ¡Yo! Anita, gracias por el follow. Bienvenida al canal. Y que esté en todo lo alto. Vale. Se rompió, amigo. Se rompió. Lo... Lo perdimos. Más no pudimos hacer, tío. Más no pudimos hacer, tío. Vale. Voy a entrar aquí. Mira lo que es. Por una simple moneda en la que estoy liando, ¿eh? Torneo regional de Yui. ¡Dale ahí, hombre! ¡Hombre! ¡Coño! Yo he estado de bautizo. Espérate. ¿He roto yo... al colega, tío? No. Puede salir dos monedas, ¿eh? Va a salir ocho, guati. Vámonos. Pues mira, un primer piso... Ni tan mal, ¿eh? No tengo ya bomba. Vámonos. Venga, va. Que se va a venir aquí. Míralo. Mira la peña como viene. ¡Uf! Vale, dos bombas, monedas ya. Bueno, lo importante también es que tenemos las 15 monedas para esta tienda, ¿vale? En el caso que nos den llaves, tío. Por favor. Mira, pues voy a entrar aquí. ¡Uy! ¡Dale, Magnes, grande! ¡Dale, Magnes! ¡A ver! ¡Dale, Magnes! ¡Dale, Magnes! ¡A ver! ¿Vale? Sigamos No tenemos llave, tío No tenemos llave Eso es lo que más coraje me da, tío Que cuando un piso no te suelta apenas llave Te da un huevo de coraje, tío Gracias Detalle Pero antes voy a entrar a la tienda, ¿vale? Gracias Detalle también por tu parte Vamos a romper aquí un poquito Nada Nada, pero espérate Eh... Llaves Y la carta esta, The World Vale, pues esto lo voy a utilizar El The World en el... En la sala del espejo Si es posible, ¿vale? A ver si me he sueltado otra llave al menos O monedas para comprar el saco ¿Vale? Espérate Por el tema de abrir la sala del tesoro, ¿vale? Entramos aquí Ostia, no sé qué decirte No sé qué decirte Fíjate He preferido el Belly a la hora, chavales Nada, nada, Leandro Ha sido desproporcionado La mala suerte que hemos tenido Es que... Nos ha tocado un Krampus por culero, tío Llevaba, mirad Llevaba la Holly Llevaba la Holly Y la vida... Extra, ¿vale? Y el campo me hizo el placaje este Que me daba encerrado en una esquina abajo A la vez que giraba el... El Bridgestone, ¿vale? Y me he quedado encerrado Y me he quitado la Holly Y me mató Pero resucité, ¿vale? Pero, Leandro Estoy motivadísimo, tío Con eso te lo digo todo Esto no ha hecho más que... Más que empezar, tío Pa' que tú... Pa' que tú veas Cómo estoy yo ya Pa' que tú veas Cómo estoy yo desmotivado Que quiero seguir con esto Fíjate 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 Y me va a las Tears Qué sinvergüenza Y valiente... Valiente ítems Y como te digo, Leandro Lo más importante Representando a la comunidad hispanohablante, tío Eso no tiene precio Eso no tiene... Eso no tiene precio, tío Poniendo un nivel muy alto, tío ¿Sabes? Eso no tiene precio, compañero La velocidad Nos ha jodido ahí Nos ha jodido un poco la velocidad, sí De infa, sí Bueno Bueno Ese ya me inverso, eh Nada Vale Fíjate Ahí preferí yo el... El beliante que el cuchillo Fíjate Yo, yo, yo Relájate, eh ¡Eh! Este me calma, eh Relajadito, pisita Que está la cosa muy mala Vale, más daño, importante En un vídeo de YouTube Escuché que tenía pensado jugar a Spider-Man Y me pregunté a él ¿Lo se veía en YouTube? Por supuesto Vamos a jugar a Spider-Man 2 Y al Super Mario Wonder, ¿vale? El Super Mario... Si me llega ante Super Mario Wonder Vamos a jugar antes a Super Mario Y luego al Spider-Man O si no, al revés Si me llega ante el Spider-Man Pues al Spider-Man Pero vamos a jugar a los dos Aquí en streaming, ¿vale? Y a los sí No No me gusta Así que lo que vamos a hacer ¿Vale? Es darle Nuestro run de Isaac Como siempre Y luego darle Al Spider-Man Y al Super Mario, tío Dios No Sí, sí, sí Se va a subir a YouTube Compañero Encima voy a hacer Una Una lista aparte De nuestra De nuestra racha, ¿vale? De llegar a nuestra racha De 45 Lo voy a poner En una lista aparte, ¿vale? No ha salido pacto, ¿no? Muy bien Muy bien ¡Ay, mierda! Tengo que ir al espejo De nuevo, tío Pondré Racha 30 en los 45 Pibi 45 Yo qué sé Correcto Tan cerca, ¿eh? Pero eso sí, chavales Más Más show vamos a dar Más show vamos a dar Buena, Ryuga Muy bien, tío Aquí estamos Relajadito en todo lo hartos ¿Sabes, o no? Vale Mira Lo voy a utilizar aquí ¿Vale? Sí, sí, sí Mira que Lo estaba pensando Y mira que lo quería dejar Cuando Íbamos al El día de mañana Que lo perdamos, ¿no? Pero no, tío Me han entrado más ganas Todavía de Jugarlo, ¿sabes? Personal Best, ¿vale? Es marca personal, tío Sí, Raúl Lo voy a poner mañana, ¿vale? Que no puedo cambiarlo ahora Y entonces pues Creo que más show Podemos Podemos dar, ¿no? Y eso Os gusta bastante Eso da un morbo, ¿no? Que sois todos Unos sinvergüenza Vamos Sois todos Unos sinvergüenza Y yo Que sé que os gusta Mira, pues mira Me voy a pillarme esto Porque tenemos también El orzuelo, ¿vale? Venga Es sinvergüenza, ¿eh? Esa gente Me la querían joder, ¿eh? Me la querían fastidiar, tío Esa gente Y hemos Hemos puesto un nivel Chavales Muy alto, tío Vale Lo que hay que saber Dónde está la secreta, tío Pues si Podemos utilizar El jam inverso, ¿no? O si tenemos suerte Y que haya una máquina de cambio En la tienda A ver si como Que vaya hambre llevo Ya ves Yo puede que coma El novito, ¿eh? Cuando Cuando termine Porque tengo más Tengo más hambre Voy a comer más arroz Que todavía sobraíto un poco Ojo Mira el PSD aquí Oye Pero ¿pa qué? ¿Para nada? Espérate Espérate, chavales Vamos a buscar Ante la secreta Porque se puede haber Cocita aquí Ya se me ha Ya se me ha Ya se me ha olvidado Un par de cosas, amigo Ya se me ha olvidado Un par de cosas Better cards, ¿eh? Vale Espérate Si hubiera salido La Magic Ni lo pillaría Fíjate Hostia, tío ¿Cuántas cositas Se puede haber aquí, tío? ¿Yasmen? ¿Hangenman? Voy a mirar Si este yasmen Es de moneda, ¿vale? Judgment Sí Oye A ver si me sale el resto Tío Joder Nada Vámonos Voy a ir a intentarlo A ver si me sale el resto ¿Vale? Por el tema de Si sale el resto Ya con el jam inverso Encontrar el certificado Y tener suerte ahí, ¿no? Pero nada Vámonos Ah, no Nos queda la sala del tesoro De 20 Infadigo Soul No mire por los números Por favor No mire por los números Disfruta del Directo y ya está ¿Vale? No mire por los números ¿Cómo se bloquea el jam inverso? Creo que era con los gemelos ¿No? ¿Por qué? Porque estoy en portada En twist Estamos en portada Y esto a lo mejor Cuando terminemos el mes Ya volveremos como antes Vale Eh, vámonos Una pena de no haberme pillado el bolso Enhorabuena por el PB Gracias, chavales Muchísima gracia, tío Hay que usar un camión Ay, qué pena Que no haya salido Pues para que vea Para que vea Que todo se puede Soul Draft Para que vea Que todo Que todo se puede, tío Constancia Regularidad Y subir Muchísimo contenido A muchas redes sociales ¿Vale? Ya está Y poco Y poco a poco Han estado viniendo Han estado viniendo Y mira Hay que tener Esa regularidad, tío Para que también Es un sacrificio ¿Vale? Es un Es un sacrificio también Es quitar tu tiempo Y yo soy feliz Haciendo Haciendo esto Y además Es mi tiempo libre este Como todo en esta vida Es que, ¿verdad? Es que eso ¿Qué quiero esto? Quiero el 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 Demain, tío ¡Ole! Muy bien Lo hemos Lo hemos dejado bien La máquina Topa dentro Correcto Topa dentro Vámonos Y yo como os digo Chavales Si yo no tenía No tenía expectativas No tenía para nada Expectativas Porque claro Yo tenía mi trabajo También ¿No? Yo tenía mi trabajo Y yo estaba esperando A que yo te A que me llamase el trabajo Pero Han surgido cosas Y ya está Y ya está Y ya he tomado La decisión De esto ¿No? Bueno, a ver Tengo todavía un trabajo Aquí Para aquí cerca Aquí en Jerez Pero he rechazado Lo de hacer Azafata de vuelo Por estar aquí ¿Vale? Y aparte Lo que yo no sabía Es que Twitch La comunidad Que hemos formado Me iba a ayudar Tanto ¿No? En plan Mentalmente Chavales Por el tema De Por ejemplo Cuando Se murió Nuestros perros Se murieron Nuestros perros Porque fue De un mes a otro Casi De estar recuperándome De estar recuperándome Del De esto ¿No? Y Y claro Ahí me pude Desahogar Y esas cosas Me pude Desahogar Me pude Abrir a la gente Y Y yo he sido Una persona Muy cerrada ¿Vale? Y no me expreso En mi sentimiento ¿No? Entonces Eso Yo aquí Yo aquí Hablando Me la pela Todo Chavales Me la pela Todo Pues chavales Vamos a hacer Una cosa Ya ¿Vale? Vamos a hacer Una cosa Ya ¿Vale? Y a ver Que tal Porque la AR Lo voy a utilizar Ese mini silencio Ese mini silencio Ese mini silencio Y eso Chavales Que Twitch Me ha Creo que Me he conocido Gracias a Twitch Más a mí mismo ¿Vale? Creo que Me Creo que Me he conocido Más Tío No me olvidado Como toda la gente De aquí Hoy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hombre Y que eso Que es una barbaridad Lo que está pasando Lo juro Es una barbaridad Y Que todavía Esto sorprende De lo Sabiendo De lo difícil Que es esto Que esto A lo mejor El 0,001% La gente Puede avanzar Con esto ¿No? Y Digo Una cosa así Por decirlo ¿Vale? Y que No me lo Y que no me lo Espero Tío Buenas Jorge ¿Qué tal tío? Y que no me esperaba Para nada esto La verdad No me esperaba Para nada esto ¿Dónde podía estar? Mira No me podía estar aquí Chavales Aquí Jorge Para que lo sepa Vamos a ir El sábado ¿Vale? El sábado Al 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 Manga Fest No me la lleva Ahí ya Me lo Ahí ya Me lo Fastidia todo Ahí ya Me lo Fastidia todo Porque ya El plan Que yo tengo Es otra cosa Ya Es otra cosa El plan Tío Por lo menos A ver si Yo que sé Tío Dale, dale No te preocupes, hombre Para que lo sepas, ¿vale? Estaba buscando otras cosas, chavales Estaba buscando otras cosas Que era difícil ya de hacer, ¿no? Pero bueno, ya Encima he Encima he agarrado el spin down, tío Y creo que no voy a utilizar ya R, me voy a llevar el spin down Y veremos a ver qué podemos hacer con él, ¿no? A lo mejor podemos forzar De nuevo la R más adelante Y... Y podamos hacer cositas, ¿vale? Ya, si están perdidos Pero yo voy a ir sí, sí o sí Yo voy a ir sí o sí Ahí se queda la R, chavales No me hace falta más na Joder, qué pena, tío Sí, Leandro, tío Sí, Leandro, tío Lo de... Lo de vlog es porque me... Me despistó, tío Los putos IPK, ¿vale? Porque ya casi me iba a dar Mientras que yo estaba esquivando uno IPK ya tenía preparado el disparo, tío Pues ya está Al carajo, ¿no? Al carajo, tío Sí, sí, sí Lo de Krampo ha sido la... Lo de Krampo... Lo de Krampo ha sido la hostia, tío Pero bueno Ni me... Ni me... Ni me... Tilteado ni nada, tío La verdad Soy... Soy más feliz por todo lo que... Hemos formado en estos días, ¿vale? Soy muy feliz... Por todo lo que hemos formado Y por todo lo que hemos formado Entre el Infa y yo, ¿no? Y así, increíble Y encima de pasar de 30 A 45, ¿vale? Eso es una completa barbaridad, tío Pero como os digo No me conformo No me... Todavía no me conformo, chavales Voy a mirar ¿Qué hay después de esto? De 30 a 45 Jorge No, si estábamos, Jorge En estos días Llegué a la misma racha Que Infa Infa subió Yo ayer no estaba aquí Porque estuve de bautizo ¿Vale? Y... Y hoy lo empecé Y en la primera rank Que seguía con 40 Y con 45 La perdimos Y eso es lo que pasó Shark plus, ¿eh? Aquí está El cabrón Pero claro Lo que me dio más coraje Es perder ya En la primera rank Eso es lo que más coraje me da, tío De perder la primera rank Del día, tío Si lo hubiera perdido A lo mejor En la segunda o en la tercera Bueno, vale Pues ya está Por la perdir Pero es que perder ya En la primera Pues como que te da El bajoncillo, ¿no? Pero no, tío La verdad es que estoy Que estoy bien ¿Sabes? Pero hombre Ya llegando a 45 Es... Nos ha agarrado frío Nos ha agarrado frío Y encima Y encima el puto El puto Krampus Me hizo Me hizo eso Y... Que den por culo Al carajo Al carajo de aquí Claro Claro Por eso Si yo he llegado a 45 ¿Por qué no iba a llegar ahora De nuevo, ¿no? Claro Es eso No porque creo que la jeringa amarilla ¿Vale? Me bajó las tiers ¿Vale? Y es por eso No ha subido Al bajarme las... Las tiers Con el... Con la jeringa amarilla Pues como que se quita Ese máximo, ¿no? Vamos Joder ¿Cuánto re-roll Podríamos hacer aquí? Mierda ahí Esa lágrima suelta, ¿eh? Que sinvergüenza, tío Por ver el mapa, ¿eh? No te puedes estar relajado Ni un puto segundo, tío No puedes estar relajado Ni un puto segundo Que sinvergüenza, ¿eh? Vamos por aquí Vamos por aquí Uff Que barbaridad A lo mejor Incluso la K Que hay y todo, ¿no? Pues no llévame la R, tío Hostias Vale, pues por ahora Vamos a llevar esto Y los de full, ¿vale? Y ya miraremos Miraremos con esto ¿Qué podemos hacer? Vale Un D1 Un D4, ¿vale? Yo Mátalo, cojones Yo juego en modo ventana ahora ¿Por qué? Porque si lo juego en pantalla completa Como que cuando yo cliqueo A la otra pantalla ¿Vale? Como que se minimiza, ¿no? La El juego, tío Y eso me da coraje, tío Y quiero mantener El juego abierto, ¿no? En plan Como que se minimiza Pero mira, sí En modo ventana Para que se vea El ratón, ¿sabes? Y eso me pasó Muchísimas veces Que incluso se me queda Hasta pillado A veces Derecho y todo, ¿no? Se me queda Hasta pillado, tío Y ¡Uy! Y pues Ya Lo llevo en modo ventana Desde hace ya Muchísimo tiempo, tío Y ya pues Me va perfecto Un modo Un modo Un modo ventana Completa Si es que no se nota Ni No se nota Ni el modo ventana, tío Vale Gracias por el follow Bienvenido, tío Vale Pues voy a llevarme El El de esto, ¿vale? El Dice Si, tío Es que Lo que me da coraje Es cuando Tú te instalas un juego Y lo pones En pantalla completa, ¿vale? Cuando tenéis más de dos Cuando tenéis dos pantallas Clicas a la otra pantalla, ¿vale? Y ese juego se minimiza, ¿no? Como que se deja en pause, tío O lo que sea, ¿no? Como que el juego se queda parado Parado totalmente, ¿vale? Y eso es lo que me da coraje a mí Y no quiero, tío Ya está Voy a cerrarola aquí Y ya está No me hace falta las secretas, tío Yo entro a la super y ya está Y más que nada Pues no querer hacer más Más sala, ¿no? Porque no estamos No estamos muy fuertes Que digamos, ¿no? Joder, esto sí me lo llevo Vale, fuera Dios Estamos muy fuertes El cofre No diga más Correcto Vale Encima no me dan cofre Los sinvergüenza, ¿vale? Vale Fuera Vamos a ir a la super esta A ver qué tal Y si no, nada Le voy a hacer un Dicear a los cuatro cofres ¿Vale? Y veremos Nada Porque todavía quedan Vale, todavía quedan Por ver piso Pum Pum Mira, esto es Briston ¿Vale? Pío, ¿por qué me sale Tantas veces el campeón? Qué sinvergüenza, ¿eh? Me lo Me lo echa en cara, ¿eh? Todos los días saliendo El campeón Pío No me sale casi Casi nunca el campeón Este Y ahora me sale Todos los días Y yo Lucas Gracias por el follow Bienvenido Es sinvergüenza, ¿eh? Vale, pues nada Al final no has habido para nada, tío Al final no se vio para nada El intruso Olé, mira Mira esto, chavales ¿Qué os parece? Anda No, no es mío Nosotros hemos llegado A cuarenta A cuarenta y cinco, amigo A cuarenta y cinco No, no Escucha Hemos tiempo Sin pasar por acá Me lleno demasiado de orgullo En cuanto tenemos Solo veinte personas Vale, pero Gracias, hombre Pero no me digas La gente que hay Gracias, tío Un detalle Última gracia Gente Dale like Compartid al canal Suscribidse Y que estéis Última gracia Y...